El desarrollo de la propiedad intelectual en China progresó de manera estable durante el año pasado con más registros de patentes, mejor servicio y una mayor cooperación internacional. Echamos un vistazo a dichos avances. En una conferencia de prensa celebrada este domingo, la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China declaró que el país registró más patentes de alto valor el año pasado, con un total de 530.000 patentes de invención autorizadas en 2020. La propiedad promedio de patentes de invención en 2020 alcanzó las 15,8 patentes por cada 10.000 personas, excediendo así el objetivo de 12 patentes fijado en el decimotercer plan quinquenal. China fue el mayor usuario del mundo del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, con unas 69.000 solicitudes pendientes. Shen declaró asimismo que la revisión para los exámenes de patentes de propiedad intelectual resultó más eficiente gracias a una reducción del proceso medio de dos años a 20 meses, así como una reducción de los registros de marcas de más de medio año a cuatro meses. La cooperación internacional en materia de propiedad intelectual también ha recibido un gran impulso. El presidente Xi Jinping y líderes de la UE firmaron el Acuerdo de Indicaciones Geográficas entre China y la Unión Europea. China participó en las negociaciones sobre propiedad intelectual con la Asociación Económica Integral Regional. También hemos renovado el Acuerdo de Cooperación en Materia de Propiedad Intelectual de la Franjera Ruta con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En los esfuerzos para fortalecer la protección de la propiedad intelectual, el año pasado también se presentaron en China 42.000 denuncias de violación de patentes. CGTN en Español